nos encontramos en el laboratorio de moda de la institución universitaria pascual bravo el día de hoy les vamos a hablar un poco acerca de la máquina bordadora familiar con la que nosotros trabajamos acá en el laboratorio esta bordadora en ella los estudiantes pueden realizar sus bordados para los proyectos de confección o para transformación textil vamos a montar entonces en el bastidor una tela para que realicemos una muestra entonces primero colocamos en la entretela y encima ponemos la la tela que vamos a abordar la parte de encima del bastidor debemos cerciorarnos que nos quede derecha la tela para que el bordado no nos vaya a quedar torcido y con el pequeño destornillador vamos a apretar el tornillo que nos va a sostener la tela entre entre las dos partes que tiene el bastidor no debe quedar tampoco demasiado apretado porque se puede reventar pero sí que quede ajustado una vez que de ajustado entonces y esperamos a que el brazo de la máquina esté en una posición en la que ya nosotros podamos montar el bastidor pero eso sucede después de que le damos el comando de comenzar el bordado en esta parte de acá también podemos devanar las las bobinas o carreteles también contamos con una memoria usb donde donde tenemos los diseños que hemos programado antes de venir a la máquina pues a abordar en este mueble instalamos un portacono que es este y esos son los hilos que trabajamos por lo general que son hilos de poliéster dan muy buen brillo entonces los bordados quedan muy bonitos y la máquina se comporta mejor con este tipo de hilos también tenemos este que es como un lapicito que es para poder manejar el tablero no debe ser ni con la mano ni con algún otro accesorio porque para eso está este si no se nos puede afectar o dañar el tablero tenemos unas agujas que son especiales también para bordar no debemos de ponerle otro tipo de agujas sino estas y tenemos también este que se lo podemos colocar a los bordes de las de los de los bastidores para sujetar un poco mejor la tela cuando son telas que son elásticas que se mueven mucho esta máquina trae unos diseños ya predeterminados si abrimos acá esta parte entonces vamos a mirar unos diseños pequeños y desde esta flechita vamos a mirar todos los que tienen volvemos otra vez y encontramos unos diseños que dice favoritos ya son un poco pues más grandes algunos más grandes otros otros también más pequeños hay mucha variedad y si volvemos entonces vamos a ver unos geométricos estos son muy grandes de por sí otros diseños que es como para hacer cenefas hay unos diseños de cocina abecedario con hojas como este y también podemos escribir nombres podemos hacer mensajes o números aquí hay símbolos también o desde la memoria también podemos algunos algunos diseños que ya tengamos por ejemplo acá tenemos el del pascual bravo entonces lo podemos abrir o algún otro que hayamos programado antes una vez que hemos elegido el bordado que vamos a realizar y lo hemos y lo ubicamos en esta cuadrícula le damos ok él me da un mensaje que dice mantenga las manos apartadas el bastidor se desplazará ahora a la posición central entonces le doy ok ya voy a unir el bastidor con el brazo y bajo el prensatela y le doy y le doy Retiramos la cinta. Cinta que nos ayuda como apoyo para que no se nos mueva la tela. Y retiramos la parte de encima del bastidor. Acá ya observamos. Nos quedó muy bien el bordado. Y vamos a retirar con mucha paciencia y con mucho cuidado el resto de este material. Que siempre ponemos debajo de la tela, que se llama entretela. Así nos queda. Si de pronto alguien quiere comprar una máquina bordadora de esas, debe tener en cuenta que solo viene esta parte de la máquina, el cabezote, este brazo auxiliar que se retira y otros accesorios que ya se los voy a mostrar. Él no trae la mesa. Como todas las máquinas de confección, tanto familiares como industriales, también tiene unos guía hilos como estos. También tiene la barra de la aguja que ya la vieron. El prensatela. Este tablero electrónico. ¡Gracias! ¡Gracias a todos!